Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 Pro vs Samsung A51, entonces comencemos. INTRO Antes de seguir con el video te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale click en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora si continuemos. El elemento de diseño más distintivo y diferente que tiene este Redmi Note 9 Pro tiene que ser el panel posterior del teléfono, atrás quedó el degradado y en su lugar obtienes un panel muy brillante con protección Gorilla Glass 5. Por supuesto, esto lo convierte en un imán de huellas dactilares y rasguños, así que mi recomendación es una funda protectora para evitar cualquier inconveniente. Una gran variante en este dispositivo es el cambio a un lector de huellas digitales montado lateralmente. Este está integrado en la tecla de encendido y a pesar de que en el pasado me tope con unos sensores que en esta posición son algo decepcionantes, este Redmi Note 9 Pro es extremadamente rápido para desbloquear el teléfono. El botón está colocado intuitivamente y es muy fácil de alcanzar, incluso con una sola mano. Sin embargo, lo que no es tan intuitivo es el control de volumen no segmentado, se coloca demasiado arriba, por lo que alcanzarlo es casi imposible sin agarrar el teléfono con las dos manos o moverlo torpemente. En la parte inferior tenemos el altavoz, un micrófono, el puerto USB tipo C y el tan aclamado jack de 3.5 milímetros, el cual está en vía de extinción por si no te habías dado cuenta. La sensación en mano no es tan agradable para su gran tamaño, pero tampoco es decepcionante, yo diría que terminas acostumbrándote, eso sí, es de recalcar que este dispositivo es más pesado que otros de su misma gama. Si lo vemos de frente, podemos apreciar que tiene unos marcos agradecidos y delgados, menos en el borde inferior, que es un poco más ancho, además de tener un agujero en la parte central donde se ubica el sensor para su cámara frontal, el cual debo reconocer me agrada más que el notch que nos ocupaba más espacio. En sus dimensiones tenemos 165.8 x 76.7 x 8.8 mm de grosor y un peso de 209 gramos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo por fortuna de muchos cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 mm de grosor y un peso de 172 gramos. PROCESADOR En esta oportunidad el Redmi Note 9 Pro contará con el procesador Snapdragon 720G Octa-Core que corre a 2.3 GHz, cambiando del chip MediaTek que tenía en su versión anterior, es decir, el Redmi Note 8 Pro. Con este cambio varía un poco su rendimiento, ya que según Antutu, el procesador de su antecesor era mejor. Este procesador del Redmi Note 9 Pro es acompañado de una GPU Adreno 618. En términos de rendimiento en el día a día, con un uso normal es más que suficiente, las transiciones entre aplicaciones es bastante buena y casi no tiene lag ni ralentización de ningún tipo, e incluso cuando tienes más de 4 aplicaciones abiertas en la multitarea. En juegos o títulos exigentes, ya sea PUBG Mobile, Free Fire o el de tu preferencia, el dispositivo logró ejecutarse con las graficas altas. Tiene un buen desempeño, pero en esta configuración muy de vez en cuando te toparás con cierta caída en fotogramas por segundo, así que lo recomendable es que si deseas jugar un rato cierres todas las aplicaciones y dejes solo abierta la del juego, de esta forma evitarás que aparezca este pequeño percance. Se calienta si juegas mucho tiempo, no es una temperatura demasiado elevada o por lo menos para mí no fue incómodo para seguir jugando un rato. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo o algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de PuffMovil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. ALGO gratificante de este terminal Redmi Note 9 Pro es su gran batería de 5,020 mAh de capacidad, que viene acompañado de un buen cargador que permite carga rápida de 30W, te da unos tiempos bastante buenos, superando incluso a otros de su competencia. La autonomía del dispositivo en pruebas de pantalla activa con un brillo máximo fue de 11 horas, casi exactamente la misma que arrojó el Redmi Note 9, siendo este un terminal inferior pero que lleva la misma batería. Esta autonomía es más que suficiente para pasar del día de uso e incluso llegar al segundo con bastante carga, con un uso normal, navegando, revisando correo, redes sociales, etc. Pero si te vas a poner a jugar todo el día, obviamente eso va a caer de gran medida, ya que con esas configuraciones utiliza casi todos los recursos del terminal y por ende menos autonomía. Este es un apartado que saca la cara por los celulares de Xiaomi, ya que solo he visto este tipo de capacidades en esta empresa y en Samsung. Samsung optaba por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100% él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más. Pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correos, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar uno o dos días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15W consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podríamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. PERSONALIZACION El Redmi Note 9 Pro cuenta con una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, protegidos con Gorilla Glass 5. El panel es correcto en cuanto a contrastes y ángulos de visión, sin que haya problemas de visualización en ninguna situación. Hablando del aprovechamiento del frontal, en este caso vemos que la pantalla ocupa un 84.6% del mismo, lo cual no está mal para un móvil de gama media, teniendo en cuenta que los marcos laterales y superior son relativamente delgados y que posee un agujero central que guarda la cámara frontal. El brillo máximo es de 450 nits, con lo cual hemos echado en falta un poco más de intensidad cuando estamos en exteriores, pero que en interiores la cosa cambia, ya que el ajuste de brillo automático queda demasiado alto y podría corregirse para que mejores el ahorro energético. Este panel pese a no ser AMOLED me gustó, ya que te brinda colores interesantes no tan saturados ni tampoco tan fríos ni cálidos, aunque si lo consideras de esta forma puedes modificarlo directamente en la configuración de su panel. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problemas de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabes coger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser una gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos pero no en exceso y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el pixel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. PROCESADOR El Redmi Note 9 Pro continúa con una configuración de cámara cuádruple que incluye un sensor ultra amplio de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles así como un sensor macro de 5, bastante cuestionable, estos dos últimos con apertura focal 2.4. El tirador principal esta vez sin embargo es un sensor Samsung de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8. Con estas cámaras puedes obtener unas instantáneas buenas, me agradaron bastante porque superaron mis expectativas. La mayoría de las veces la temperatura del color y el balance de blanco son precisos, lo cual es muy bueno en una fotografía. El rango dinámico tampoco es tan malo, pero no todos los detalles se retienen en las sombras. Sin embargo, hay una cierta suavidad en las imágenes capturadas con este terminal, pero faltan detalles a nivel de superficie en muchas imágenes. Aunque debemos reconocer que en algunas tomas se puede apreciar mucho ruido, que es notable al acercar las fotografías. Mientras tanto, Xiaomi ha hecho un trabajo particular bueno al optimizar el modo retrato y el teléfono hace un trabajo fantástico en la detección de bordes, creando un desenfoque de aspecto natural. Sin embargo, el modo nocturno es donde el Redmi Note 9 Pro se tambalea, pero no cae, ya que sus resultados me parecen correctos para su rango de precio. Realza los colores de la luz de cierta forma que agrada a simple vista, ya que tienes que ser muy detallado para apreciar los errores que presenta, que son muy pocos. Aún así, la imagen está lejos de ser digna de elogio, pues a pesar de que supero mis expectativas, está claro que no son los mejores sensores del mercado para la gama, e incluso el hardware de la competencia realme destruye al Note 9 Pro en este sentido. Por otro lado, la cámara frontal de 16 megapíxeles se comporta bien, nos brinda imágenes nítidas, con un buen nivel de detalle, pero tampoco es de las mejores. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con un reconocimiento facial, que en esta oportunidad fue más preciso que en el Redmi Note 9, aunque sigue siendo algo por mejorar por parte de esta compañía. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problemas, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. PERSONALIZACION Para el Redmi Note 9 Pro nos toparemos con dos versiones de 4 y 6GB, aunque es más fácil encontrar su versión de 6 o bueno por lo menos en Colombia. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas de 4, 6 y 8GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4GB. PERSONALIZACION En el Redmi Note 9 Pro contaremos con dos versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas versiones aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. El Redmi Note 9 Pro le gana al Samsung A51 en Diseño, procesador, batería, cámara y precio. Por su parte el Samsung A51 le gana ampliamente al Redmi Note 9 Pro en los siguientes aspectos que empatan son, únicamente en almacenamiento. GANALMACENAMIENTO Generalmente cuando en el canal enfrentamos terminales gama media de Samsung con un gama media de Xiaomi, de antemano sabemos el resultado, es decir una derrota para Samsung, como fue en esta oportunidad en donde el dispositivo de Samsung solo logró ganar en pantalla y porque viene con una versión adicional en RAM, de resto se lo llevo por completo el Note 9 Pro. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.